Y como dice Arlinda, la super orquesta sensación haces, te haces o te haces. Creo que vamos a bailar y a cantar poquito. Claro, por supuesto. Hermosa canción, para todos mis amigos, para todos mis amigos. De todo mi valle de Yanamarca, porque el carnaval marqueño es uno solo. Y tiene corazón y sentimientos. Para ti, Elvis Palacios. Ahí, por ahí, me dijeron diez cajitas, gracias. Para el elenco y para nuestra hermosa orquesta. El zorro. Ahí está mi patrón, no me ha traído nada. Al lado, patrones. Ay, zorro, zorro, zorrito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te querí? Ay, zorro, zorro, zorrito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te querí? Cuchillos, puñales, a mí no me matan. Solo, guacharín, mal carnaval. Cuchillos, puñales, a mí no me matan. Solo, guacharín, mal carnaval. Con mucho cariño para la familia Palacios. Tomasito Palacios en el cielo. Este legado musical me dejaste. Y yo los hice conocer a toda mi Valle de Vallenamarca. Es, es, es. Ay, ay, ay. Ay, zorro, zorro. Zorrito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te querí? Cantemos, chica. Ay, zorro, zorro. Zorrito del campo. ¿Por qué me dejaste sabiendo que yo te querí? Cuchillos, puñales, a mí no me matan. Solo, guacharín, mal carnaval. Cuchillos, puñales, a mí no me matan. Solo, guacharín, mal carnaval. Con cariño nos asas. Cuchillos, puñales, a mí no me matan. Ay, ay, ay. Así se baila y así se canta. Ay, mi querido Pachascucho. Porque hay sentimiento y hay corazón. Así es mi suerte y así es mi destino, paisanito. Chacuchacu, capitín, carnaval. Y así es mi suerte y así es mi destino, paisanito. Chacuchacu, capitín, carnaval. Así es mi suerte, así es mi destino. Johnny Chávez en Lima y Marita, en Tragadero. Para Einer, siempre estará en mi corazón. Qué bonito se baila, se goza, nuestro rico carnaval marqueño. Bailemos, bailemos. Eso.